Bueno, de esta manera, hemos inaugurado el nuevo local del Banco Ortopédico y quería, bueno, primero agradecer a todos los presentes, a todos los rotarios, a La Rueda, a Kuki que ha venido, a Tato también que ha venido, a todos los periodistas y bueno, un poco buscando, preguntando con Carlito y buscando un poco la historia del Banco Ortopédico me gustaría remontarme a los comienzos para hacer un pequeño paneo de la breve historia de cómo comenzó el Banco Ortopédico, aprovechando la oportunidad que está Kuki y que está Tato, acá también. Aproximadamente por el año 2000, en junio del año 2000, uno puede ver arriba de la mesa los recortes del diario Reseña, era la presidencia de Carlito Balaguer, se aprueba el proyecto para instalar el Banco Ortopédico y un bono contribución de 10 pesos a fines del mes de junio del año 2000. A principios de julio del año 2000, Francisco Pancho Torrodá inicia la presidencia y bueno, él fue quien generó, fue el motor principal por el cual instaló el Banco Ortopédico y después hizo circular el bono contribución de 10 pesos, que era un bono contribución para poder empezar a comprar los primeros elementos, más allá del aporte que habían hecho los socios en ese momento. Entonces bueno, Francisco y después todos esos socios, todas las personas que hacían la colaboración de 10 pesos, salían un listado de las personas en el diario Reseña toda la semana, salían anotados todas las personas que colaboraban en ese momento. Eso se hizo todo ese año y todo el año siguiente se hizo. Y bueno, Francisco fue el administrador general del Banco Ortopédico, después a los 3 años incorporó Nilsa, el año 2003, si no me equivoco, 2004, sin incorporó Nilsa, que siguió hasta este año. Y bueno, Francisco fue quien junto con Nilsa han trabajado codo a codo haciendo la incorporación de nuevos elementos, después el Rotary recibió primero una subvención más chica y después recibió una subvención mayor para comprar mayor cantidad de elementos. Ahí fue cuando se incorporaron mayor cantidad de elementos. Y bueno, después a través de los años, con la misma utilidad que fue dando el Banco Ortopédico y con el aporte voluntario de socios rotarios, como hoy en día también lo hacen, se ha ido incrementando y hoy en día con las nuevas incorporaciones que se hicieron de elementos, hay un poquito más de 400 elementos ortopédicos que bueno, en gran mayoría están todos alquilados a un precio muy económico y para poder ayudar y dar una mano realmente a quien lo necesita, que ese era un poco el fin del Rotary era Banco Ortopédico, solidaridad.